Durante siglos, la producción de imágenes y retratos personales estuvo vinculada únicamente con las creaciones artísticas. Piensen, por ejemplo, en el Artigas creado por Juan Manuel Blanes y cómo aquella imagen contribuyó incluso a construir la identidad oriental. Saltamos en el tiempo. En los últimos años, con la capacidad que tiene cada uno de nosotros de tomar una fotografía y reproducirla en las redes sociales, el valor y la significación de esas imágenes de rostros han cambiado mucho. Piensen, por ejemplo, en las selfies o en los filtros que solemos aplicarle a las fotos. Parece que es cada vez más importante tener en cuenta qué se comunica con el rostro y a través de qué medios queremos que circule esa imagen. Vamos a meternos en el análisis de esos cambios a partir de este momento. Para eso, aprovechamos la presencia en nuestro país del profesor Massimo Leone, semiólogo italiano, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Turín, que esta tarde va a dar una conferencia sobre este tema en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Massimo, buen día. Gracias por visitarnos. Buen día. Encantado de estar aquí con vosotros. Saludo también a un conocido de la casa, otro semiólogo, pero este criollo oriental, Fernando Andach, docente de esa casa de estudios de la Facultad de Información y Comunicación. Bueno, tantas veces colaborador de En Perspectiva. Autor, por ejemplo, del libro El Padre Nuestro, Artigas. Co-autor, con Martín Atme, el fotógrafo. Un placer estar acá de vuelta y en este momento podemos decir que En Perspectiva tiene una altísima concentración densidad semiótica en la ciudad de Montevideo. Sí, sí. Vamos a sacar partido de esa situación. Massimo, tú has investigado mucho últimamente en tu trabajo académico esto de los rostros y la comunicación. ¿Por qué? Bueno, el tema del rostro me interesa muchísimo porque el rostro es el dispositivo fundamental, un dispositivo a la vez biológico y antropológico, natural y cultural, a través del que se interactúa con los otros individuos, se constituye la sociedad. Pero lo que me interesa aún más es la medida en la que la evolución en los medios de comunicación cambia la manera de utilizar el rostro y sobre todo en las culturas digitales. Veamos, veamos un poco más eso. A ver, desarrolla esa idea y vamos después haciendo preguntas. Bueno, hay algunas novedades fundamentales. Primero, la cantidad de rostros que podemos guardar en nuestros dispositivos digitales, imágenes digitales de rostros, están muy numerosas en nuestros dispositivos móviles, por ejemplo. ¿Pero estás hablando de imágenes propias o también imágenes de otros rostros de otros? Las dos. Cada uno en su móvil hoy en día guarda un número muy elevado de imágenes digitales de rostros, de su propio rostro, pero también de los rostros de los demás. Y antes eran sólo los archivos de las instituciones públicas, de los servicios secretos, por ejemplo, que guardaban una cantidad tan elevada de imágenes de rostros. Cada móvil hoy guarda como centenas, millares de imágenes de estos rostros. Entonces, la primera novedad es una novedad de tipo cuantitativo. Es el número de imágenes digitales de rostros que caracterizan a nuestra comunicación cotidiana. ¿Qué más? La segunda novedad es nuestra capacidad y posibilidad de alterar, cambiar continuamente la imagen de nuestro propio rostro y la imagen de rostro de los demás. A través de herramientas digitales, hoy en día podemos modificar con filtros, con postproducción, con aplicaciones digitales de varios tipos, el rostro antes que sea utilizado para la comunicación, incluso la comunicación muy íntima, por ejemplo, en los programas de social dating, no sé cómo se dice en español, emparejamiento digital. Las aplicaciones para conseguir citas, para conseguir eventuales parejas. Sí, como Tinder o Tantam en China. Esta es otra novedad. Y la tercera novedad. Tú estás destacando que, por ejemplo, quien utiliza una de esas aplicaciones se produce a sí mismo antes de mostrarse. Sí, eso es fundamental. O sea... No manda una foto pelada la primera que encontró. No, porque por un lado nosotros estamos viviendo en una época subrayada por una retórica de la transparencia, de la inmediatez, de la comunicación sin filtros, porque tenemos la impresión de estar continuamente conectados con los demás. Y gastamos muchas energías cognitivas, incluso económicas, para seguir conectados con los otros. Al mismo tiempo, siempre hay un intervalo entre el momento en el que producimos una imagen, por ejemplo, de nuestro rostro, y el momento en el que nosotros utilizamos esta imagen para comunicar con los demás. Nadie aceptaría hoy de hacer circular en la red una imagen no editada de su rostro. Sí, esa es otra de las características. ¿Y alguna más que quieres marcar en el arranque? Sí, hay otra característica fundamental, que es, digamos, la paradoja del rostro digital en las culturas contemporáneas. Por un lado, el rostro no es nada, porque se vuelve número, se vuelve imagen que tiene que entrar dentro de un formato, ¿no? Por ejemplo, el formato de Facebook, que en inglés no significa nada más que libro de caras, no libro de rostros. Por otro lado, la cara es todo. O sea, nadie hoy puede vivir socialmente y profesionalmente sin un rostro. Por ejemplo, ahora es normal de pedir que en los resúmenes, en los CV, Curriculum Vitae, se ponga una imagen de rostro. Y esto conlleva todo tipo de características en la vida social, incluso algunos rasgos políticos, ¿no? Hay una función de control que es muy importante sobre el rostro con las nuevas herramientas digitales de reconocimiento facial, por ejemplo. Bueno, ahí entramos en un terreno hasta particularmente cabroso, ¿no? Las cámaras de reconocimiento facial que nos están rodeando, que nos están invadiendo, ¿no? Sí, nos rodean más y más y en algunos países, en algunas culturas, conllevan algunos efectos y algunas consecuencias incluso inquietantes. Por ejemplo, en China se están utilizando herramientas y métodos de reconocimiento facial para estudiar la reacción de los estudiantes durante una clase, ¿no? Fíjense si pudiéramos utilizar estas cámaras hoy para la conferencia sobre Artigas, para monitorar y controlar la reacción de los espectadores y luego sacar unas estadísticas, ¿no? Sería terrible. En suma, el rostro o la imagen del rostro hoy está en el centro de una cantidad de procesos, ¿no? De distinto tipo, porque estás describiendo posibilidades muy diversas, ¿no? Sí. La hipótesis es que la introducción masiva de comunicación digital cambia radicalmente la manera de representar el rostro y en el largo plazo también pueda cambiar la antropología profunda del rostro. El rostro es fundamental, por ejemplo, en los procesos que dan lugar a la empatía entre individuos. ¿Qué va a pasar cuando estaremos rodeados de un número tan elevado de rostros y es que nuestra capacidad de experimentar y tener la experiencia de esta empatía con los rostros de los demás estará en un punto crítico, por ejemplo? Fernando, ¿por qué te llamó la atención este tipo de trabajos a ti? Bueno, hace años, como tú bien recordabas, en el 2011, cuando yo vivía en Canadá todavía, y tuve la alegría de presentar el libro acá, en perspectiva, siempre ese lazo comunicacional que tenemos, por suerte, hace una punta de años, llegan unas fotografías de Martín Atme, brillantísimo fotógrafo, ahora amigo y coautor, donde él viene coleccionando, digamos, lo que yo llamo en el libro El Padre Nuestro Artigas, editado por Estuario en el 2011, una verdadera saturación icónica, ¿no? Si tú vas a Brasil, Emiliano, nada más Brasil, acá a la vuelta, incluso diría Argentina, no hay esa proliferación iconográfica del héroe nacional Brasil es el más notorio, ¿quién sería? ¿Un emperador? ¿Sería Tiradentes? No hay, no vas a ver en oficinas, plazas, escuelas, es decir, no hay lugar bolsas de porlan, como ponemos en el libro, ¿no? Que llevan, como que si no alcanzara todos sus gustos Acá llegamos a tener bolsas de porlan, literalmente hablando bolsas de porlan que también tienen el rostro artístico, porque son marca artística, marcar tigas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la hipótesis, ¿no? Siguiendo el razonamiento, ¿no? De mi colega y amigo Máximo, que fue una alegría poder traerlo, debo decir, gracias a CECIC, ¿eh? Ese programa que hay de colaboración científica del Uruguay, felizmente, lo pudimos traer a la Facultad de Información y Comunicación, y gracias por el apoyo a la propia facultad, a la decana y la disereta. Entonces, hay un trabajo complementario. Él me habla de su estudio del rostro, ¿verdad? En China hay una expresión muy linda que es perder rostro, salvar rostro, ¿no? Que quiere decir la dignidad, nada menos. Y hay esa alteración enorme. Y en el libro, la hipótesis que presento, junto con esas fotos, que son realmente estudios, reflexiones sobre qué significa. Lo que busca un semiótico, en definitiva, Emiliano, es cuál es el significado de esto. Sí, recordemos, el libro aquel, el padre nuestro, Artigas, lo que hacía era recopilar decenas de fotografías tomadas por Atme, a propósito de la iconografía esa de Artigas, ¿no? El Artigas omnipresente en distintas situaciones, en distintos formatos, en distintos lugares. Sin Photoshop, hablando de filtros, lo interesante es que no hay un solo retoque, solo un detalle brillante, que no hay nadie, no hay nadie. Y creo que es una metáfora, una manera inteligente del fotógrafo de decir que Artigas se invisibiliza. Por esa sobrepresencia abrumadora, ¿no?, se vuelve nada. Es decir, hay fotos donde está cubierto de lechos, hay fotos en que está desfigurado, literalmente, ¿no es cierto? Hay bustos terribles en Canelones, particularmente. Tú decías que las fotos no tienen Photoshop. Lo que pasa es que algunas de las representaciones de Artigas que quedan registradas son representaciones espantosas, ¿no? Son grotescas. Porque ha habido como reproducciones, entre comillas, de las esculturas originales o del óleo de Artigas, ¿no? Que alguien va y lo reproduce, lo cambia, lo toca, cree que lo copió y no lo copió. Y entonces vamos teniendo un Artigas que... Sí, como dice la canción, como se nos va, es justo, es buena esa observación porque el libro termina con dos fotos, creo que es la Avenida de las Américas, donde queda el resto de lo que eran dos terribles bustos infames más, pero que los robaron. Entonces yo escribo en el libro, harto de tanto manoseo, Artigas se fue a los cielos, ¿no? Y como dice el himno Artigas, ¿se acuerdan? El padre nuestro Artigas para la patria un dios. Es raro en Uruguay, país secular, casi centenariamente, ¿verdad? Agnóstico por lo menos, que se compare en esa canción cantada por los niños en las escuelas, se lo compara con un ser divino. Y creo que es la única explicación. Es casi como si fuera un santo, o más que un santo, ¿no? Pero lo interesante es que, y va exactamente a la dirección que Máximo Leone decía recién, cuál es la tendencia, con la empatía, con la experiencia de cercanía de ese otro tan sobre representado, el rostro, en Tinder, en Facebook, en Instagram, acá ese Artigas, yo hablo de los Artigemas, la unidad mínima de culto Artigas, ¿no? Es decir, así como hay fonemas, Artigemas sería en cada lugar, con mayor, en general menor felicidad, se reproduce, se representa. Entonces yo me pregunto, ¿qué significa eso, no? Parece que fuera una venganza contra la ausencia de Artigas, que pasa una gran parte de su vida, ¿dónde? Lejos de acá. Se exilia, se va y no vuelve más. Y nosotros, como vengándonos de eso, lo traemos pobre y salpicamos todo el territorio con ese rostro, en su versión blaneciada, yo digo anestesiada, la que tú citabas muy bien en la Ciudadela, y mil otras más de las que mejor no acordarse. Sí, podríamos ir poniendo en pantalla, en la emisión en video, algunos ejemplos, Andrés, de toda esa parafernalia artiguense. Ese panteón, ¿verdad? Que nos caracteriza a los uruguayos. Pero volvamos a Máximo, ¿cómo tomaste el caso de la, ¿cómo llamarlo? ¿iconografía de Artigas? Sí, bueno, es un caso de estudio muy interesante. Lo que me interesa es la manera en la que se utiliza una imagen de un rostro para construir, por ejemplo, una memoria individual. En muchos países, en muchas culturas, cuando un ser querido desafortunadamente muere, hay el problema de elegir una foto que se tenga que poner en la tumba del fallecido. Y cómo hacerlo, ¿no? Alguien que haya vivido 80 años, 90 años, y luego solo una foto va a quedarse encima de la tumba, ¿no? Y será no solamente, digamos, la memoria visual de este rostro, sino también el interlocutor simbólico para los que irán a rezar sobre su tumba. Entonces, hay una exigencia de construcción del rostro de alguien que no está más. Y esta es, según el mito de fundación de la pintura, que encontramos y leemos en Plinio el Viejo, la origen mitológica de la pintura, ¿no? Nos cuenta Plinio el Viejo que había una joven en Corinto, cuyo enamorado estaba a punto de salir para la guerra, y entonces, como ella estaba desesperada, porque en esa época, como hoy, estas experiencias podían conllevar la muerte, dibujó en la pared el perfil que proyectaba el rostro, la cara, la cabeza del enamorado, que proyectaba la sombra, que una lámpara proyectaba sobre la pared del rostro de este enamorado. Se quedó nada más que con la sombra. Sí, se quedó con el perfil dibujado de la sombra. Entonces, este es el origen mitológico del retrato en la pintura occidental. Y este mito es muy importante, porque nos dice que el retrato es una forma de representación que tiene algo que ver con la muerte, con el hecho que alguien que nosotros queremos pueda desaparecer, pueda morir, pueda fallecer, y que tiene que ver con la memoria. Entonces, el retrato es una forma de construcción de la memoria que interesa tanto el individuo como la comunidad. Bueno, acá tuvimos ese mismo desafío como país, entre comillas, ¿no? Porque de Artigas, ¿qué teníamos? Teníamos un retrato, entre comillas, hecho en Paraguay por un artista francés del Artigas, veterano, muy viejito ya. ¿Qué hacíamos? Si tomábamos aquel Artigas o íbamos hacia atrás en el tiempo y buscábamos uno más joven. Eso fue lo que terminamos haciendo. Juan Manuel Blan es mediante, ¿no? Sí. Bueno, esta es una necesidad antropológica de muchas comunidades que quieren representar visualmente a sus héroes, a sus salvadores, a sus mártires, a sus personajes ideales. O sea, por un lado, hay una exigencia que en la semiótica, la disciplina que Fernando y yo enseñamos, se diría indexical. O sea, hay que haber una relación físico-causal de continuidad, espacio-temporal, ¿no? Entre el rostro y su representación. Ese es un problema que se pone desde el principio de la historia de la representación del rostro heroico. Se pone, por ejemplo, con Jesús, ¿no? El problema histórico de la vera efigie, de la verdadera imagen de Jesús, es fundamental. Porque no se puede venerar a cualquier representación visual. Hay que venerar una representación que tenga una relación ontológica, ¿no? Con el rostro, con el cuerpo del héroe. Y por otro lado, hay una exigencia que los semióticos se llamarían simbólica. O sea, no se puede elegir cualquiera imagen porque la imagen del rostro del héroe tiene que encarnar en una cultura visual los valores y los ideales que caracterizaron, según la interpretación colectiva, la vida del héroe. Entonces, esta doble exigencia es muy problemática en el caso de Artigas. Fernando. Sí, en efecto, ¿no? Ese Artigas demasiado humano, llamaríamos, ¿no? Que lo explicaba muy bien el otro día en una charla informal, así, Máximo, tiene algo como de la imagen de un preso. Es decir, este naturalista, ¿verdad? De Marcé, que supuestamente lo hace al vivo, no sabemos, ¿no? Pero supuestamente tenía una pésima opinión, explicaba Máximo, de la llamada leyenda negra, el bandido, el cuatrero, el sinvergüenza, ¿no? Es decir, ha habido varios Artigas, el negro, el verde, el rojo, etcétera, según quién se lo apropia. Lo explicaba muy bien recién Máximo Leone, diciendo, no puede haber esa comunidad imaginada, como dice un teórico inglés, ¿verdad? Es decir, además de tener un territorio, dinero, ejército, toda comunidad tiene que imaginarse como cementada, aunque no se vean las personas día a día. Esa es la función de los medios, dice este hombre. El himno, por ejemplo, el diario que leen al mismo tiempo todos, la radio, un programa como este, que los pone en contacto imaginado, real, pero imaginado, porque no están tocándonos, viéndonos. Entonces, ¿qué hacer con ese Artigas que dicen que le llega ese boceto, ese dibujo, digamos, a hablar? Y dice, ¿qué hago yo con esto? Porque era literalmente irrepresentable o, otro término de la semiótica, inverosímil. ¿Cómo se puede tener como héroe? Y hay una estatua que vi que está en un hall de una radio en Montevideo, donde es muy curioso porque está tomada el rostro del anciano sin dientes, como tú bien señalabas, o sea, decrépito, ¿verdad? Que es un dolor, porque todo ser humano se vuelve decrépito en un momento u otro, pero con un cuerpo de Rambo, es decir, un cuerpo herculeo con esa cara. Es como muy gracioso, ¿vieron como en los parques de diversiones que pones el rostro y hay una caricatura? Es el grotesco máximo, pero muestra esa contradicción. ¿Qué hacemos? Como decía Máximo, ¿no? Nos remitimos a lo real existencial, a ese ser demasiado carne y hueso y que ya estaba tan lejano, distante, ¿no? O lo mostramos idealizado, ¿no es cierto? Como un sueño de Artigas. Y ahí viene ese blandengue erecto para siempre, nada menos que cerquita de acá, en la Plaza de la Ciudadela, que es un ideal a la vez militar, heroico, ¿no es cierto? Y al que no le pasó el tiempo. Justo lo que le pasó en el boceto. Pero entonces, a ver, Fernando Máximo, antes de la pausa, aquel conflicto, aquel desafío que se planteó Juan Manuel Blanes por encargo del gobierno de la época, sobre cómo pintar, qué forma darle al rostro de Artigas, ocurrió hace añares, pero es el mismo conflicto de hoy en la época de la tecnología digital. Es el mismo conflicto que tiene uno cuando debe elegir la foto que pone en Facebook como representativa de sí mismo, o en Instagram, ¿no? Claro, claro. O en Twitter, ¿cuál elige? Claro. ¿De qué edad? ¿En qué gesto? ¿Con qué color? Claro. ¿No? ¿Cuál es más verdadera? ¿Bronceadito del verano o pálido en medio del invierno? Vamos a volver a esto enseguida. En esta era digital y de redes sociales, la manera en que elegimos divulgar nuestro rostro es algo cada vez más cuidado. Han reparado en ello las nuevas tecnologías generaron una nueva modalidad de percepción y lectura de los rostros. Pero, ¿no será que estamos ante el mismo dilema de siempre? Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el profesor Massimo Leone, semiólogo italiano, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Turín, de gira en estos días por América Latina, que hoy va a dar una conferencia en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. ¿A qué hora es, Fernando? 18.30. 18.30. Entrada libre y en espléndido castellano como lo han oído hasta ahora, o sea, sin traducción, que es toda una ventaja. Sí, estamos también con Fernando Andats, que es su guía, su anfitrión en nuestro país. Massimo, perfecto español, sí, realmente, ¿no? Es un placer escucharte de esta forma. Bueno, lo intento. Lo intento. No, pero entonces, empezamos hablando de lo que pasa hoy con los rostros en este mundo de teléfonos celulares inteligentes con cámaras fotográficas cada vez mejores y en las que cada uno de nosotros va tomando todo el tiempo fotos de rostros, en particular de nuestro propio rostro al que, bueno, procesamos, editamos, coloreamos, recortamos. Empezamos hablando de eso y después pasamos a Artigas, al caso de Artigas de... ¿de cuándo, no? como un siglo atrás, ¿no? Sí, 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 bastante más de un siglo atrás. De su única imagen. Deteniéndonos en el óleo ese de Blanes, el que lo pone en la Ciudadela y que se ha convertido en buena medida en la representación del prócer tan omnipresente. Yo decía antes de ir a la pausa, pero entonces estamos hablando del mismo desafío, ¿no? ¿Qué pasa hoy cuando alguien tiene que elegir? Decía un oyente, lo planteaba en un mensaje hace un rato, yo tengo que elegir, me piden que elija una foto mía para el avatar de Facebook, ¿no? Sí, es un problema que se representa en la historia de la comunicación, pero con rasgos distintos según la tecnología de la comunicación, según las plataformas también de la comunicación. Internet vive en un eterno presente, o sea, no tiene un pasado y tampoco tiene mucho futuro. Nosotros ponemos muchas imágenes, incluso muchas imágenes digitales de nuestros rostros en las redes sociales, pero nunca, casi nunca volvemos atrás a verlas. Nuestro Facebook tiene una memoria larguísima desde cuando empezamos a utilizarlo, pero casi nadie vuelve a ver las fotos, casi nadie le da una materialidad a las fotos, las fotos quedan digitales, ¿no? Uno de los momentos más entreñables de mi vida fue cuando volví a casa, yo vivo lejos de mi madre y ella, que no tiene Facebook, había imprimido todas las selfies que yo había sacado durante mis viajes y las había colgado en las paredes de mi vacía habitación porque tenía y tiene otra mentalidad, ¿no? Sí, para ella era necesario el papel. El papel, la materialidad, algo que se quede, algo que se puede mirar todos los días cuando entra en esta habitación y nosotros vivimos en este presente, sacamos una selfie, ¿qué es una selfie? Una selfie es una combinación entre una cámara y un espejo, o sea, nosotros cuando estamos delante de nuestro dispositivo, cuando sacamos una selfie, estamos delante de un espejo que tiene la capacidad tecnológica de atribuirle una duración a la imagen de nosotros mismos en el espejo. Entonces, no es que saquemos una foto porque en el futuro vamos a utilizar esta foto para recordar un momento. Nosotros queremos atribuir una memorabilidad al presente, como si el presente que estamos viviendo tuviera la dignidad de quedarse en el pasado, en un pasado que no se formará nunca. Claro, eso es muy interesante, lo vengo pensando hace tiempo, que los griegos decían que hay dos tiempos, a uno le llamaban cronos, que es el tiempo del olvido, cuando uno tiene que esperar en una fila, cuando lo atiende el médico, es el tiempo que uno quiere matar, y el otro le llamaban kairos, que es el tiempo redimido del olvido, y eso cuando pasaba Emiliano, en el turismo, es decir, hoy hay una turistificación de la vida porque, como bien decías, cada instante podría llegar a ser digno de ser inmortalizado, aunque es una inmortalidad breve, porque no hacemos esa arqueología constante, porque son demasiadas las imágenes, pero piensen en eso, cuando sacábamos fotos antes, en la época del botoncito, de que había que revelar, la materialidad que hablabas, era cuando creíamos que era ese tiempo kairos, es decir, estoy de luna de miel, llegué a la torre Eiffel, estoy en la torre Eiffel, que estoy delante de ella, como quien pone en un árbol, aquí estuvo Juan, ¿no? En cambio, ahora vean qué interesante, ¿no? Esa mezcla, como decía muy bien, máximo de espejo, digamos, retocable, ¿no? El sueño de Narciso, pero al mismo tiempo, ¿no? Esa cotidianidad queda alterada, no es la misma, para ver cómo esa confluencia, ¿no? de lo tecnológico y lo vital, ha cambiado enormemente, porque a quién se le ocurría antes ir a un restaurante, comer una hamburguesa y sacarse una foto comiendo la hamburguesa, es la cosa menos retratable posible, y hoy, no solo la saco, sino que la comparto inmediatamente en Guasabi, o mira qué flor de hamburguesa vegana que estoy comiendo, porque mi amigo es vegano, además de semiótico, y entonces, ¿verdad? Eso es insólito, es decir, altera el ritmo y viola esa dicotomía griega del tiempo redimido, el tiempo digno como un efeméride, como mañana, 25 de agosto, ¿no es cierto?, que está marcado en rojo, hoy todos los días tendrían una cierta dosis de turismo o de feriado o de día marcado, gracias a Instagram, Facebook, etc., ¿no? No sé qué te parece esa idea. Sí, 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 en absoluto, y es muy importante que nosotros vivimos siempre en una dimensión de intervalo, ¿no? Digo yo, o sea, queremos conectarnos con los demás y nos parece un horror, ¿no?, la posibilidad de estar desconectados, ¿no?, fuera de las redes sociales, sin internet, hay personas que pagan hoy para estar en estos paraísos muy lujosos, sin conexión, pero pagarían aún más para dejar estos sitios cuando lo quisieran, ¿no? Entonces, por un lado, queremos conectarnos y, por otro lado, queremos editar constantemente el espectáculo de nuestros rostros y de nosotros mismos. No nos difundimos exactamente como somos. Sí, sí, pero... difundimos una versión retocada, producida, ¿no? Sí, incluso en las relaciones más íntimas, no se piensa, por ejemplo, a cómo comunican los amantes, no las parejas, sino antes se llamaban por teléfono, ahora la llamada telefónica entre jóvenes las parejas, las parejas han desaparecido totalmente, es una invasión terrible en la intimidad separada y defendida de la identidad personal. Incluso los mensajes grabados en WhatsApp son algo muy íntimo, porque ahora lo que los amantes, las parejas, se envían son mensajes perfectamente editados, con emoticons, que ironizan todo lo que puede ser ironizado, que matizan todo lo que puede ser matizado. Entonces, hay también un espectáculo muy cuidado, muy editado. Como una empresa unipersonal del uno mismo, que todo el tiempo estaría no solo ya en el currículum, como bien decía Máximo, sino que cada uno parece una pequeña empresa de la identidad propia que está tratando de venderle, como tú decías ayer en la Facultad de Información y Comunicación, estamos en una vitrina, ¿no es cierto?, tratando de recibir en Black Mirror esta serie muy apocalíptica, muy oscura, muestra a una joven que va perdiendo popularidad a lo largo del día hasta que termina presa, termina marginada porque pierde todos los votos, los gusteos, como dicen en Argentina, los likes de Facebook, y eso es muy serio, no la popularidad. Ahora, la paradoja es que mientras cada uno de nosotros hace todo ese esfuerzo por producir su propia imagen y difundirla así, producida, resulta que hay otros que también nos están retratando, y también están haciendo circular esas imágenes, por lo tanto pasa a haber dos versiones o múltiples versiones, una la oficial, entre comillas, la presuntamente controlada de uno mismo y otra la que otros sin querer también van lanzando y ni que hablar que terminan interviniendo también en este periplo, en todo este juego, las cámaras de las que hablábamos hace un rato, las cámaras de los sistemas de videovigilancia, las cámaras que nos agarran todo el tiempo en las peores circunstancias y en los momentos más incómodos, esas otras imágenes nuestras también están, ¿no? Sí, no, de hecho no hay nada de más, digamos, llamativo e incluso de cool, ¿no? Dirían los ingleses de una selfie bien editada, pero no hay nada más grotesco y surreal de la imagen de alguien que se está sacando una selfie, es como, digamos, quitarle la música a alguien que está bailando, ¿no? Es el mismo efecto. No, pero ¿sabes a dónde iba? a que por más que uno trate de generar, no sé, la mejor imagen de sí mismo o la que uno cree que es la mejor imagen de sí mismo, resulta que después en otras imágenes en las que quizás esa persona aparece de la peor forma hasta disimulada o disfrazada, la cámara de reconocimiento facial lo encuentra igual, ¿no? De lo que estás hablando, Emiliano, es de un tema político puro, el control. ¿Quién tiene hoy el control? Que es otro tema que aborda Máximo Leone, que lo van a poder escuchar hoy, ¿no? Así como ese de Marseille, naturalista francés, que se vuelve famoso porque, para Uruguay por lo menos, ¿no es cierto? Le toma esa, hace esa imagen casi de prontuario, ¿no es cierto? Casi policial, tan desagradable, tan cruda, ¿eh? Tan sin filtro o con el filtro de su ideología de que Artigas era un personaje extremadamente negativo, que importa mucho, obviamente, porque, ¿no? Lo que está detrás del ojo que mira influye en la mano que dibuja, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando todo el tiempo de quién controla hoy la producción. Hay toda una discusión enorme en Facebook, ¿no? Sobre la big data, ¿no? Es decir, ¿a quién se le da eso? Y lo que decía Emiliano, ¿no? Esas fotos que nos toman las cámaras que están, INSEES, que nunca duermen, ¿no? Son como la antítesis, son el otro de esa imagen feliz, porque nadie pone momentos de infelicidad, eso es otro tema interesante en Facebook, es una especie de euforia maníaca, ¿eh? Donde no pones el momento en que te divorciás, el momento en que te peleaste con alguien, difícilmente haya un registro, quizás sea un género del futuro, un género más terrorífico, ¿no? De poner los malos momentos, ¿no es cierto? Momentos tangueros de la vida, pero por hoy es los momentos de comedia, los momentos de fiesta, los momentos de euforia, ¿no es cierto? Retratados, ese sería un filtro ideológico, no tecnológico, yo selecciono de esas miles de fotos que nos permite tomar hoy el smartphone, etc., aquellos altos momentos, no son como los big hits, los grandes hits de la vida. Sí, de hecho, detener y controlar el poder hoy significa también y quizás sobre todo controlar la circulación de las imágenes del rostro de uno mismo, del cuerpo de uno mismo, lo saben muy bien los hombres políticos, por ejemplo, los líderes. O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, últimamente, muchos hombres políticos poderosos aparecer en selfies, pero estas no son selfies normalmente, son metaselfies, la llamaría yo. O sea, son fotografías de gente que quiere sacarse una selfie con el hombre poderoso, porque el hombre poderoso nunca se saca una selfie, ¿no? No sería poderoso. No sería poderoso, ¿no? Salvo que encuentre a otro más poderoso que él. Claro. Podríamos seguir un buen rato en esta conversación, ¿no? Ahora discutíamos fuera de micrófonos, en un encuentro entre Trump y Putin. ¿Quién saca la selfie, no? ¿Quién le pone la cola al gato ahí? Bueno, pero dejemos a los oyentes con curiosidad para que vayan hoy a la conferencia. Sí, los quiero invitar a todos, es entrada libre, semióticas del rostro del aire de la comunicación digital, el caso de José Gervasio Artigas, un enfoque fascinante a cargo del profesor doctor Máximo León, Universidad de Turín, es hoy 18.30, Aula Magna, en San Salvador, 19.44, esquina Jackson, Facultad de Información y Comunicación, no se lo pierdan. Máximo León, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Fernando, un gusto reencontrarte. Igualmente. Volvemos a conversar en cualquier momento. Cómo no. Chao. Chao. Chao.